Hola a las chicas, bienvenidos nuevamente aquí a un nuevo video de tutorial en el canal Hoy les voy a enseñar como compartir wifi de un dispositivo celular a otro Claramente todos sabemos que nosotros estando en cualquier casa ubicación donde tengamos un wifi conectado a nuestro dispositivo Podemos compartirle a otra persona para que pueda conectarse a esa red wifi sin necesidad de una contraseña Que es que ahora simplemente ingresando aquí a wifi, dando clic en la opción de nuestro wifi que tenemos conectados Nos aparece un código QR en el cual la otra persona puede escanear y conectarse a esa red Todos sabemos que esto lo podemos hacer Pero, ¿cómo compartir internet desde nuestro dispositivo utilizando nuestros datos móviles para darle internet a otra persona? Que la otra persona, el otro teléfono lo reconocería como una red wifi, pero tú estás usando tus datos móviles Para diferentes tipos de android o dispositivos es diferente Pero este es como uno de los más globales Ustedes simplemente se van a ir a ajustes, se van a ir a conexiones, ir alámbricas y redes Y en este caso a mí para Huawei y otros Android me sale compartir acceso a internet El cual es la zona de wifi portátil Ingreso nuevamente aquí y simplemente la activo Esto lo traen todos los dispositivos, tal vez no los mismos ajustes, pero los traen todos los dispositivos hasta los iPhone Estando aquí ya habilité mi red wifi Como pueden ver aquí aparece, aquí es como un simbolito Que es ese circular Y ustedes si se van a la configuración van a poder ver cuál es su contraseña Cuál es el nombre de la red, etc. Y la otra persona con otro dispositivo conectándose como a cualquier red wifi Puede tener internet desde tu dispositivo O sea, tu dispositivo se convierte en un router Claramente esto va a comer bastantes megas Todos sabemos cuánto comen los megas, cómo se gastan de rápido Así que bueno, por lo menos en Samsung se llama mobile hotspot Ustedes buscan, si llenan un Samsung no se metan ni nada Buscan en sus ajustes La siguiente palabra se los voy a escribir aquí Obviamente esto solamente es para Samsung Porque aquí en Samsung se llama así Mobile hotspot Ustedes buscan esa opción Y ahí van a poder también compartir internet Y listo chicos Realmente de esta manera pueden compartir su dispositivo en un router Y compartir internet a otros dispositivos Así que bueno chicos Espero que este corte de tutorial les haya gustado No olviden suscribirse y darme su like Chau chau